Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar un videojuego peruano, se llama Imp of the Sun y es un videojuego que va a salir este año, 2022, va a salir por Epic Games y por Steam, incluso en Steam está la demo ahorita esta semana que están liberando muchas demos para que toda la gente pruebe futuros juegos, pues ahí está, para que lo puedan jugar, para que lo puedan probar. Ahora, este juego es desarrollado por Sunwolf Entertainment y pues, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Trae de vuelta la luz al Imperio del Sol en este juego de plataformas 2D y acción trepidante inspirado en las culturas peruanas. Ábrete camino a través de entornos hechos a mano y enfrenta a criaturas malvadas para derrotar a los cuatro guardianes que robaron el poder del sol. Entonces vamos a probar este jueguito porque de verdad le tengo muchas ganas. Ok, aquí en el menú tenemos un menú sencillito, básico de entender, el juego se puede configurar en otros idiomas, por lo menos sé que está en español de Europa, español latinoamericano, portugués, francés, alemán, ruso, japonés, esto es japonés, esto sería chino y esto sería el otro chino, que no me acuerdo cómo se llama, e inglés. Entonces vamos a dejarlo en español latinoamericano, vamos a darle B y vamos a comenzar. Vamos a darle nuevo juego a ver de qué se trata. Ya escogimos el idioma, efectivamente ese es el que vamos a escoger. Mis tierras pronto desaparecerán, a menos que logres tu misión. Ahí creo que están los cuatro guardianes o esos quienes eran. Bueno, ahí eso es como un rayo de sol, un rayo, un meteorito, un... Oiga, está bonito, parece como una película animada, ¿no? Viaja a las cuatro esquinas de mi imperio y derrota a aquellos que robaron mi poder. Ok, o sea, nosotros somos como un hijo del sol. Solo así podremos ponerle fin a este eclipse eterno. Ese es tu propósito, diablillo. Bueno, soy poco conocedor de la cultura y la mitología peruana, así que me perdonarán si en algún momento me equivoco con algo que diga. E incluso agradecería a que la gente en los comentarios escribiera, por ejemplo, a qué dios o a qué leyenda o mito hace referencia a alguna de las cosas que veamos aquí, ¿no? Bueno, aquí está como cargando la pantalla, creo, es un sol, el sol ahí eclipsado. Listo, bueno, a ver, esto a un lado. Bueno, lo bueno es que mi cámara en este momento no tapa nada. A un lado tenemos como, no sé si serán las vidas del personaje, son unos simbolitos muy bonitos. Está un sol, que no sé qué función cumplirá, con una barrita. Y otro pequeño círculo con un punto en el centro que dice, y aparte al lado dice cero. No sé si serán algún tipo de monedas o algo así. Aquí me dice que oprima X. Derrota a los guardianes para acabar con el eclipse. Esa es mi misión. Yo no puedo recoger esto, solo apenas le doy X me sale ese mensaje. Vamos a hablar con esta niñita que me causó curiosidad. Dice, impulso. Ahora podrás tener un impulso extra para alcanzar más lugares. También podrás apuntar tu salto hacia arriba, abajo, los costados y diagonalmente. Presiona RB en el aire para tener un impulso. ¿RB en el aire? O sea... Ah, ok, ok, ok. Y si yo escojo la dirección, pues él hace el salto hacia donde yo quiero. Esto... Pero ¿hacia dónde voy a ir? Está la niña... Oiga, los paisajitos me gustan. Bueno, veamos esta niñita. Tú, tú viniste del cielo y estás hecho de fuego. El abuelo estaba en lo cierto. El sol sí envió a alguien para acabar con el eclipse. Aunque no eres para nada lo que esperaba del soldado que se enfrentará a un imperio corrompido. En fin, ¿cuál es tu nombre? Diablillo o no tengo uno. Pues recuerdo que en el video nos dijeron que Diablillo, así que asignémosle Diablillo. ¿Qué? Ese no es su nombre. Si no, yo me llamaría niñita y la abuela se llamaría Mujer Vieja. ¿Sabes qué? De ahora en adelante te llamaré Nin. Un gusto, Nin. Bueno, hay por ejemplo Nin. No sé si tenga algún significado. Porque tengo entendido que en el juego también se rescatan como algunas lenguas propias de los pueblos indígenas del Perú. Entonces no sé si aquí habrán nombres o palabras propias de esas lenguas, ¿no? Me llamo Suyana y adoro coleccionar cosas. Si encuentras algún coleccionable, asegúrate de traérmelo. Ah, y llévate esto para comunicarnos. Interesante como poder interactuar con el entorno. Así que tú eres lo mejor que el sol nos puede enviar, ¿eh? Me reírías si no fuese tan trágico. Me llamo Ishi y esta es mi propiedad. No quemes nada y tal vez nos llevemos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hago aquí? Podría ser. Estás aquí porque tienes un propósito. Eso es todo. Muy filosófico. Derrota a los guardianes y ponle fiel al eclipse. ¿Por qué? Los guardianes le robaron el poder al sol. Eso creo. No lo sé. Si tu pregunta era por qué acabar con el eclipse, déjame decirte que el mundo entero ha sido corrompido por él. Nosotras podríamos ser las únicas humanas que quedan. Ah, ella y la nieta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿A dónde voy? Muy filosóficas, en serio. Hay una palanca debajo de mi propiedad. Encuéntrala y empújala para bajar los puentes. Si eso es muy difícil para ti, ya quiero ver cómo te va contra los guardianes. ¿Alguna otra pregunta? No, señora. Antes que te vayas, recoleta cualquier quipu que veas. ¿Qué son los quipus? Ay, Dios mío, ¿qué son los quipus? Yo me acuerdo. Quipus, quipus, quipus. Estos contienen la historia olvidada de nuestro mundo. Y resulta que yo sé leerlos. Qué chévere, miren. Ya tenemos en el juego coleccionables. Y aparte otros elementos que vamos a coleccionar que son quipus, pero que nos van a revelar un poco de la historia. Nos van a contextualizar. Aquí te doy uno para que sepas qué buscar. Ah, miren. Estos son los quipus. Ok, ok. Esto es un quipu. Quipu 1. El sol encontrado. Listo. Y ahí también me salió un 2 ahora en el... Bueno, a ver. Dijo que en las escaleras bajar una palanca para el puente. A ver, es esta. Uy, siento que se mueve muy rápido. Bueno, pero no veo que pueda bajar esa palanca. Ah, tengo que bajar. ¿Será que tengo es que primero bajar? Tendré primero que bajar por acá, a ver. Porque acá veo unas escaleritas. Sí, parece que sí. Pero aquí no hay más. Aquí no hay más. Aquí no puedo pasar. Pues eso parece. A ver, ¿qué va a pasar si...? Sí, me morí. Me morí. Listo, ya primera muerte. Ok. Pero veo que sí puedo pasar... Ok, pero esta barra no me deja. Así que si me va a entender... Ok, listo. Ya me di cuenta que sí son vidas. Son vidas efectivamente lo que acabo de perder. Ya dos figuritas de estas que tengo a mi lado izquierdo. Ya se apagaron. Y no entiendo por qué aumentó a cuatro el puntico este. No sé. No sé por qué apuntó a cuatro, pero bueno. Pues entonces vamos para otro lado. ¿Esta quién es? Esa me apareció ahorita. Saludos. Mi nombre es Kari. No sé si es Kari. Solía ser uno de los exploradores más reconocidos. Y luego me morí. Estoy aquí para ayudarte, pequeño. ¿Cómo? En primer lugar, puedo salvar tus cenizas cuando mueras y revivirte. ¿Ok? Es como un checkpoint. También puedo guardar tu progreso cada vez que me encuentres en el mundo. También puedo utilizar las orbes de luz que encuentras para subir tu nivel. Ah, esos son orbes de luz. Esos numeritos que yo veo. Y finalmente, siempre podemos hablar. ¿Quién sabe? Tal vez sea de ayuda dependiendo de donde estés. Ok, si me siento perdido, ¿no? Oh, y bueno. Esto es vergonzoso, pero perdí casi todos mis mapas cuando morí. Otro coleccionable interesante. Si los encuentras, podré llevarte a donde tú quieras ir. Ah, como un teletransporte, ¿no? Te haré uno para que sepas buscar. Listo. Este man incluso me hizo recuperar las vías. Bueno, maravillado es con... Ah, miren. Va revelando unos mapas de donde va a recor... Ay, Dios mío. Qué maravilla. Qué bonitos colores. Y las figuritas. ¡Una llama! Ahí puso... ¿Por qué puso eso intencionalmente? ¿Qué fue eso? Ah, eso fue acá mismo. Esta pelota. ¿Le puedo pegar? Parece que tengo que subirla. ¡Ay! Eso es un... Eso es un... ¿Eso era secreto? ¿O era... ¿O era intencional? O a eso se refería la señora esta que decía que bajo su... Espere, yo quiero entrar a la pelota. ¡Ay, perdón, llamita! Que caiga ya. ¿Y la llama puedo interactuar con ella? Dios mío, qué maravilla de... De... O sea, los dibujos son hechos a mano, ¿no? Pero miren qué maravilla... De dibujos tan bonitos. Tienen como su propia caracterización, su propio estilo. Y miren cómo a la vez los entornos cambian un poco, ¿no? O sea, se diferencian un poco de los dibujos con los que podremos interactuar. O que, bueno, que son como más llamativos, ¿no? Los colores, por ejemplo, de este personaje. Frente a lo verde y el eclipse, ¿no? Que nos va mostrando ahí en el fondo. Bueno. ¡Ay! Allá vi una pelota. Vi algo. Esperen, esperen, esperen. Aparte de la pelota que ahorita yo metí, allá arriba hay algo. Una... ¿What? ¿Qué fue eso? Miren todas las orbes que recolete. Esperen a ver si puedo hablar con él. Y una vez le digo que recolete hartas. ¿Qué sucede, pequeño? Hablemos. Subir de nivel. Tenía, hagámoslo. ¿Cuántas orbes vamos a necesitar para subir de nivel? Uy, hijo de pucha. Necesito 150. Tengo 170. Y con 100 añado 2 puntos a mi poder, a mi ataque. Con 200 añado 10 a fuego interno, que es la habilidad de él. Y con 250... Ah, no. Es que estas habilidades ya las tengo. O sea, no puedo. Tengo que detener 600 de estas para subir más de nivel. Estas habilidades ya están subidas. Asumiendo que este punto de la historia es más adelante, ¿no? Bueno, bajemos por acá. No sé dónde mi pelota cayó. Sí funciona. Ahora podemos hablar de lejos. Ah, el aparatico era para eso. Uy, es como una mazmorra. Ah, miren, aquí quedó la pelota. Oiga, ¿no puedo subir por acá? Sí, sí puedo. Aquí sí puedo subir. Bueno, veo que hay unos puntos que están cerrados. Subir de nivel. Si el juego es muy difícil para ti, intenta subir de nivel. Busca a Kari alrededor del mundo y píbele que te suba de nivel. Puedes aumentar tus puntos de vida para sobrevivir más tiempo. Tu fuego interno para regenerar vida y otros poderes con más rapidez. A tu poder de ataque para hacerle más daño a tus enemigos. Ok, pero no lo veo por acá. No entiendo para que me expliquen esa parte por aquí. Ah, miren, la parte del puente. Ok, bajemos por acá. A ver qué. ¡Ay! Allá vi algo. Allá vi algo. Allá vi algo. Allá vi algo. ¿Esto qué? Los coleccionables. Figura de oro encontrada. Gracias. Vuelve y te daré una recompensa. No, pues ahorita. Porque yo quiero volver ahorita. De una vez. Esto... ¿Saben en qué me hace pensar? En el juego este que se llama... ¿Por qué? ¿Por qué no pude... ¿Por qué no pude atrapar la cosa esa? O sea, no entiendo por qué no pude atrapar la bola de fuego. Me hace pensar en este juego de... World's Dig. Dig, el excavador. El que es como un excavador. World's Dig. Ay, suena como raro como lo estoy diciendo. Esto... Ya no me deja pasar. Ya no me deja pasar, miren. Intento saltar, no me deja pasar. Palancas. Esta es la palanca que decía la abuela que activaba el puente. Ok. ¿Y esto qué debe ser? Esto debe ser una puerta interesante. Fuego interno. La barra debajo de tu vida... Ah, es tu fuego interno. Este sirve para regenerar tu vida. A más adelante... Y más adelante le encontrarás otros usos. Tu fuego interno se regenerará cuando haga calor. Así que atento al símbolo al lado de la barra. Ah, ok. Si hace sol, se regenera. Pero si está oscuro, no se va a regenerar. Ok. Interesante. En el juego, la oscuridad tendrá efectos negativos sobre una de las habilidades de nuestro personaje. Esto está interesante porque hay que ser estratégicos entonces. Entonces, pararte al lado de antorchas y vencer enemigos regenerará el fuego interno. Y si presiono Y, regenero la vida. A ver. Pero... No la regenero. Ah, ok. La vida... La vida o las vidas son las de arriba, ¿no? Ok, bueno. Por aquí tampoco puedo pasar. ¿Qué más puedo hacer? ¿Bajar por acá? ¿O será que ya puedo pasar allá arriba? Ah, sí. Eso era. Ahora sí, la recogí. La recogí. Uh-huh. Pero no leí lo que me dijo la niña. Lo siento. La cuestión es que ya activé el coso ese. Ahora, ¿qué hay por acá? Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, es un... No sé qué figura es, pero... Bueno, listo. Con tres ataques. Oiga, pero miren que estoy recogiendo bastante sorbes rápidamente. Miren, por ejemplo, esto. ¿Esto qué? ¿No se puede activar? Y para curarme, pero estoy curado. Combate. El diablillo es muy hábil en combate. Intenta saltar y atacar a tus enemigos hacia arriba, abajo o hacia los costados. En el suelo eres más vulnerable. Ah, interesante. Así que intenta golpear y sacar volando a tus enemigos para hacer combos en el aire. O sea, si salto con A, apunto y ataco... Ah, no sabía. A ver, salto. ¡Ay, qué pucha! Bueno, y esto que sí caigo acá, ¿qué pasa? Ah, miren. Si uno toca estas cosas, se activan. Ah, ok. Solo se activan temporalmente. Son como puertitas. ¡Listo! Tirar lanza. Mantén B para cargar y suelta para arrojar lanza. ¿Es una nueva habilidad? ¿O qué significa eso? Ah, sí. Para elegir habilidades. Solo puedo elegir entre estas dos. RB para deslizarme. Y B para cargar y soltar. Bueno, pues vamos a este, el de la lanza. Me parece una maravilla. ¡Uy! ¡Qué chévere! ¡Uy! ¡Qué chévere los combos! Miren, qué genial cómo los hace en el aire. Y más cositos de estos. Ah, ya entendí. Es que hay que golpearlos. Esas bolas de fuego hay que golpearlas o si no, no sirve de nada. Miren, ya salió la carita del... ¡Ja, ja! ¿De qué? De Kari. ¿Y esto se puede romper? ¿No? ¿Se puede lanzar lanza aquí? No, tampoco. Entonces, ya, ¿era eso? ¿Era solo como un pequeño... ...masmorriña? No, pero no. Esto debe tener una salida. ¿Qué? No, no. Se me trabó el personaje. Se me quedó ahí. Se me quedó ahí. Se me colgó. ¡No, no, no, no! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿El mapa será que me puedo teletransportar? Combate. Configuración. Salir. Continuar. No, no, no. ¡Se me trabó! Se quedó ahí. No, qué triste. Qué triste, qué triste. Qué triste. Me quedé ahí. ¡Ayuda, amigos! ¿Y ahora cómo salgo? ¿Cómo salgo? Bueno, les comento que tuve que volver otra vez. Pero con una diferencia y es que esta vez esto... Pues no voy a volver a ese punto porque me di cuenta de algo. Y es que ahí... Uy, me dieron otra habilidad. Miren. ¡Oh, oh! Ahora sí puedo presionar RB para deslizarme. Listo. La cuestión es que... Bueno, hay que encontrar una llave para meternos por aquí, ¿no? La cuestión es que ya esto... De todas formas no había salida por ahí. ¡Uy, juepucha! No me pongan. ¡Ah, miren! Con la lanza puedo también tocar cosas a lo lejos. Ah, pero creo que la embarré ahí. Además la lanza consigue fuego, ¿no? Este, el fuego. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Uy! Listo. Esa era la llave. ¿Y esto dónde nos devuelve entonces? ¡Uy, juepucha! ¡Ah! Es que así entonces se abre el puente. Aquí fue por donde habíamos caído originalmente, ¿no? ¡Uy! Esa es la pelota que... Que hemos dejado caer, ¿no? No sé, no sé qué objetivo tiene la pelota ahí, pero me llama mucho... ¡Ay, no! Se va a pinchar. Bueno. Yo creo que en verdad la pelota había que empujarla como para este lado, pero bueno. Listo. Abrimos con la llave esto. ¿Y ahora qué? ¡Ah! Pues volvemos al punto otro. ¡Uy! ¡Qué chévere! Nos podemos deslizar y atacar deslizándonos. ¡Miren! ¡Ay! ¿Y este hijo de madre hay que golpearme? Bueno, aquí ya lo habíamos hecho esto, ¿no? Lo de pasar por acá, pero... ¿Será que eso implica que ya podemos deslizarnos? ¡Ah, no! ¿Verdad que... ¡Ja, ja! ¿Verdad que no? Entonces vamos a activar este. ¿Eso significa que ya podemos deslizarnos por acá o no? Porque... ¿Por qué? Según esto... Ya podríamos deslizarnos, ¿no? Dice que con B... Ah, con RB. Podemos deslizarnos. Vamos a ver si eso es verdad. ¡Ay, sí! Eso era por la razón por la que nos habíamos quedado bloqueados en ese punto. ¿Y aquí cómo es? ¿Cómo podemos bajar? No, no se puede activar esto. Ah, no. O sea, ahora la misma palanca que íbamos a activar por acá antes, ¿no? Ya es necesario volver por ahí. Ya. Creo que ya logramos lo que teníamos que hacer en esta zona. Y ya podemos irnos de nuevo para arriba. ¡Ja! Hasta la colita tiene animación y todo. Por acá recuerdo que había un camino. Pero este sí está... Todavía bloqueado, ¿cierto? Si yo apunto hacia allá... ¿What? ¡Sí me subió! ¡Ja, ja! ¡Qué súper listo! Esto... Hablemos entonces con... Con Kari. Ah, y con la niña también. Ella me pidió que le trajera algo. Hacemos un gran equipo, ¿cierto, Nin? Yo hice todo. ¿Cómo que yo hice todo? Sí, gracias. No, todo lo que hice fue decirte qué hacer. Pero tú hiciste todo lo demás. Estar en contacto mientras exploras el mundo. Pero... El invento de mi abuelo tiene sus límites. Tendrás que descubrir algunas cosas por tu cuenta. Buena suerte, amigo. Ok. ¿Y lo que le traía? ¿Qué sucede, Nin? Coleccionables. ¡Ja! Ay, veamos. Yo le traje un coleccionable. La figura de oro. Me da 500 orbes por ella. Una figura antigua del sol. El dios creador. Ahí es donde me gustaría saber si efectivamente la figura es... ¿Cómo se dice? Como... Fiel a la representación del dios sol, del dios creador, perdón. En la cultura indígena de Perú. Son 21 coleccionables. Bueno. Por eso nos da 500 orbes. Con eso sí, divinamente, podemos subir de nivel. ¿Y qué más era el otro que podíamos darle a ella? ¿Hablar? Coleccionables. No, nada. Ok. Nos vemos. Con la viejita tenemos que darle algo más. Señora viejita. ¿Qué sucede, Diablillo? Hablemos. ¿Leer Kipus? No, no recogió ningún Kipu. Nada. Ok. Listo. Ah, no me tiras. Si hay un Kipu, el que ella misma me dio, ¿no? ¿Será que es ese cuenta? A ver, leer Kipus. Sí, efectivamente, este fue el que ella me dio, el origen de nuestro mundo. ¡Ay, son historias tan bonitos! Desde tiempos que preceden a nuestros ancestros, un ser celestial ha habitado en los cielos. Una deidad con poder increíble de la creación. Este dios de la creación entrega todo por sus creaciones, al igual que un padre lo hace por sus hijos. Él usa su propio poder para crear y expandir la vida. El ser más poderoso del universo, y aún así, esclavo de sus deseos inherentes. Y así, cada civilización que se alzó y cayó, cada planta que floreció, cada criatura que vivió, fue creada por nuestro dios creador, el sol. Interesante. Bueno, vamos a ver qué tiene Kari. ¿Qué sucede, pequeño? Subir de nivel. Ahora sí podemos subir de nivel. Tenemos 1033. Con eso podemos o mejorar fuego interno o mejorar el ataque. Yo creo que vamos a subir el ataque. Y ya en lo próximo que acumulemos, subimos el fuego interno. Listo. Gracias, Kari. Y ahora sí, creo que el puente ya se abrió. Exactamente. Ahí está. Estas roquitas ya sabemos que se caen. La cuestión es saber si esta, por ejemplo, nos lleva a algún lugar disponible. Ay, sí, miren. Miren, miren. Por ejemplo, esto nos da más orbes. Oiga, está muy chévere porque al parecer el juego le da a uno a entender que puede explorar casi todo lo que quisiera. Sin ningún problema. Y que uno puede tomar el camino que quiera, ¿no? Es como lo que le dan a entender. Vamos así, agachaditos. Ya morimos. Uy, este ya me quería atacar. Vamos agachaditos. Vamos aquí. Y que activamos una puerta donde hay una llave. Y aparte activamos esta zona. Todavía no le cojo el tiro bien a la parte de saltar así toda... Ah, es allá. Pero no puedo meterme por debajo de las piedras porque no puedo. Vamos a derrotar a este tonto. ¿Qué? Ah, claro. Ya subió mucho, bastante mi golpe. Con dos golpes lo ataqué. Listo. Allá tenemos que bajar con un cuidado. Les digo. Bueno, aquí. Ahí, ya recojo las orbes. Con esto recojo la llave. Doy la vuelta. Subo aquí. Oiga, qué chévere. Esto, esto sí está maravilloso. No se hace tampoco tan complejo. Es decir, no me siento tampoco perdido de... Uy, no, hay muchas cosas por donde me voy. Pero ya me van a entender fácilmente qué debo hacer. Ah, claro. Esta llave la necesitaba para aquí. Listo. Vamos al templo. Santuario del Este. Este es el Santuario del Este. De aquí podrás llegar a las montañas y a la selva. O sea, que si yo miro el mapa, ya me aparece ese lugar. No. Ah, miren. Aquí me aparecen todos los datos del tiempo jugado. El nivel que llevo. Puntos de vida. Fuego interno. Poder de ataque. Ok. Listo. Esto qué. Ay, Skari me asustó. ¿Qué sucede? Subir de nivel. No, nada. No tengo... Que yo sepa, no tengo... Ah, no. Sí, sí puedo subir de nivel el fuego interno. A ver, subamos de nivel el fuego interno. Ahí está, miren. Listo. Ya tenemos un poquito más. Bueno, ahora por dónde tomamos. Hay dos caminos, pero asumo. Vámonos por arriba, que lo más probable es que nos toque por arriba. No. No, no es por arriba. Está bloqueada. Entonces, obligatoriamente nos toca... Suéltese. Suéltese. ¿Cómo lo suelto? Ah, ok. Bien tan bonito. Bueno, no sé si... Si hay como una musicalización de fondo. Por allá. Suenan cositas. Que no identifico bien. Uy, acá hay como unos rostros. Wow. Estos rostros sí dan un poquito de miedo. Esperen, 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 esperen. A ver, ¿hacia dónde voy a ir? Joder, madre. Es que hay varios caminitos acá también. Hijo de madre. A ver, aquí asumo que tengo que lanzar la lanza. Bueno, siento que el control de la lanza es muy... Tiene que ser muy como muy... No sé cómo decirlo. Muy delicado porque rápido ya coge... ¿Sí ven? No es tan fácil tampoco. Ah, va por tiempo. Ok. Pero se abre la de ahí. A ver, pero no me conviene. Porque al igual yo necesito abrir esa palanca. A ver. Si yo bajo por aquí, ¿hacia dónde me lleva? Ok, solo me lleva a eso, pero no me permite ver. No me permite ver... Cómo puedo llegar ahí. Entonces, sí, la única forma es abriendo esa cosa. Pero da igual porque ella se abre y se cierra al tiempo. Es decir, solo me sirve para cruzar. Yo no puedo saltar. No creo que pueda saltar en el agua. O sea, ella se va a cerrar en el mismo tiempo que la otra. Entonces, yo creo que más adelante vamos a ver la solución a eso. A este puzzle. Ah, miren. Ahí está la solución. El barquito. Recordemos que podemos deslizarnos. Y ahora vamos a activar... Uy, es que el control de esta parte sí la siento un poquito... Como complicado, se podría decir. No sé. Me gustaría que uno pudiera como presionar B... Para apuntar y como que con algún botón detener. Como que ya no se siga apuntando, sino que se queda y uno pueda concentrar la lanza y ahí sí lanzarla. Bueno, que con X manejamos... Ah, ok. La impulsamos. Hacemos un impulso. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Eso sí me asustó. ¿What, what, what, what? Eso lo ataca uno, pero... Bueno, entonces a ver. Vamos desde aquí a lanzar. Ahí es. ¡Ah! ¡No! 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 Y el agua es lo peor que le puede pasar a uno. El agua es lo peor que le puede pasar a una llamita. Listo, Kari. Gracias. Entonces, ya sabemos cómo es la cosa. Vamos. Vamos a... Yo sé que los más arriesgados se pasan esto sin necesidad de... De hacer... Es que este juego está para hacer un speedrun. Pero el bicho no me atacó, ¿sí? Bueno, la cuestión es que tengo... A ver, desde dónde... Lo mejor es hacer el lanzamiento desde acá para no tener que hacer... ¡Listo! Lo abrí. Ok. Y esto me devuelve aquí. Y ahora sí ya puedo pasar al otro lado. Sí, el juego está para un speedrun. O sea, por ejemplo, aquí digamos... Alguien atrevido llega y se pasa esto sin... Sin hacer lo de la lanza. Sino, por ejemplo, lanzándose... Y saltando. Y ya. Listo. Ah, hueva. ¿Qué hice? No, yo para qué me devuelvo. No tenía que volverme. Sino ir al otro lado. ¿Dónde está bala? Ese bicho sí me mata. Uy, casi muero. No, no. Pero no era así. Ay, Dios mío. Listo. Recuperemos vida. Se supone que si yo... Ay, recupero vida. Qué chévere. Me parece genial. Esto... Claro, yo tenía que volverme. Ahora sí totalmente porque ya esta puerta se abrió. Uy. Esas caritas. Corre, Nin. ¿Desea dónde va? ¿Se quedó corriendo ahí? Ah, qué bonito. Llegó a la selva. Esa es la selva, ¿no? La niña le había dicho que ese era el camino a la selva. Guau, qué maravilla. Es de noche. Así que recordemos que aquí los poderes de él, de recuperación... Guau, este lugar es hermoso. Coincido. Pero qué bien se define en el fondo con el personaje. Sin que afecte como la visualización, la apreciación del entorno. Bueno, Kari, gracias, pero no... Creo que no es necesario... No, nada. Solo guardar la partida. Bueno, ¿aquí qué? Estas son rocas que están en el suelo, pero... Obviamente estas se van a deshacer. ¿What? ¿Qué fue eso? Atácala antes de que salte hacia ti. Ok, a ver. Es como... Bueno, uno diría que es una sirena. Pero no es una sirena. No sé qué... A qué leyenda pertenece. Dice, atácala antes de que salte hacia mí. O sea, cuando ella se tire. Ahí es. ¡No! ¡No! ¡Que me muero! ¡No! ¡Uy! Y recogí puntitos. ¡Qué bien! ¡No! 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 Me morí. Creo que aún no le tomo el tiro al... A este salto. Estoy un poco... Digamos que no reaccionó a tiempo y no hago el salto como debe ser. Y no sabía que esa figurita también... Baila otra vez. Ok, el problema es que voy a perder orbes si sigo en este plancito de... Me va a tocar esa, hacer el salto. Y ya, así. Creo que es lo mejor que puedo hacer. Esto qué. Bueno, aquí... Creo que es obligatorio bajar. Si hay algo difícil para un... Uy, no hay forma de atravesar esto por ahora. Listo. Entonces... Sigo por el siguiente camino. Ok, estos puntos de fuego me hacen recuperar... Ayudan a recuperar vida y el fuego interno. Ok, si no puedo por aquí, ¿por dónde es? ¡Uy! Allá hay un Kipu. Y ahí hay también un personaje raro en el agua. Pero, ¿cómo recoge ese Kipu? Está súper complicadísimo. ¡No! Me mandaron una bola... Ese bicho me está mandando bolas de... No sé qué dijo ella, pero... Necesito recuperar mi vida. Y el problema es que no tengo forma. ¿Con la lanza puedo atacar a estas sirenas? Ah, sí, 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 sí. Bueno, yo les digo sirenas, pero yo sé que no deben ser sirenas necesariamente. Deben tener un nombre... Uy, hijo de madre. Al no tener para lanzar, tampoco puedo usar esas palancas que hay allá arriba. Bueno, pues ya qué. Uy. ¿Qué pasó? No entiendo. Pero da igual, o sea... Aquí me voy a morir... Porque... Me están... No... No hay forma de recuperar la... Ah, es para subir. Ok, ok. Ya me di cuenta que esa nos llevó a otro lugar. Uy, pero esos bichos me atacan, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, por fin una llamita! Esto es lo que necesito. Recuperar vida porque ya me habían... Lanzado bastante. Listo, por fin. Toda la vida recuperada. ¿Y ahora esto qué? Listo. ¿Por qué ponen estos... Como... Uy, va a haber un enemigo. Estos son nuevos. Estos qué poder tendrán. Qué chévere hacerlo de los combos. Listo. ¡Más! Más. No, no, no. Necesito recuperar vida. Recupere, recupere, recupere. Listo. Vamos contra esos. Uy, qué chévere como hacen los combos saltando. Es genial. Aparte de los combos. ¿Más enemigos? Ah, no. Listo. Más orbes. Se abrió el camino hacia abajo porque al parecer por acá no hay nada. No, no hay nada. Listo. Camino hacia abajo, vamos. ¡Ay, allá había algo! Cuevas púrpuras. Y un kipu, un kipu, un kipu. Tres kipus ya vamos. Que se llama el de los guardianes. Uy, uy, uy. No puedo caer ahí. Necesito una llave. Ah, al igual no puedo pasar por acá. Tengo que caer. Queda ahí acá. Encuentro una llave, dice. Ok, ¿esto qué es? Uy. ¿What? ¿What? ¿Un teletransporte? Un teletransporte. Está genial, pero... ¿Hacia dónde me llevo? A ver, mapa. Ni sé, ni tengo idea de dónde estoy. Me voy a volver. No hay sea. No quiero... No quiero aún perderme. A ver. ¿Qué tiene para mí? Hablemos. Subir de nivel. Veamos qué tenemos para subir de nivel. Si tenemos suficiente. No. 600. No. Baila. A ver, aquí esto me va a entender que no puedo usar esto, pero si subir, tampoco. Entonces... Por acá hay otro camino. Vamos a vencer la hostia punta de lanzadas. ¿Se puede? ¿Se puede? Pero es como más débil la lanza, ¿no? Ah, no. Pero sí. Sí lo hace. La vence. ¡Miren lo que encontré! Un nuevo poder. Ah, pero ya no puedo... Ah, sí. En el aire presiona X dos veces para hacer un ataque poderoso. O en el suelo presiona X dos veces para hacer un ataque poderoso. Creo que voy a esquecer el de este, el del suelo. Porque puede ser útil, ya que todavía no le he cogido el tiro a los lanzamientos en el aire. Miren, ¿qué tal número ha puesto a explorar eso? ¡Ay, no! Ahora sí obligatoriamente me toca irme por el teletransporte. No hay de otra. ¡Ah, qué chéverito! Bueno, ¿y aquí qué? ¡Uy! Ten cuidado. Las cataratas pueden absorber todo tu fuego interno. ¡Ah, estas cataratas! Ah, sí, mire, mire. El caer el agua me quita todo el... ¿Y ahora? ¿Cómo lo recupero? ¿Cómo lo recupero? Ah, es que... No. Solo al tocarla ya me quitan todo. Entonces aquí... ¡Ah! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, lo bueno es que esos del aire se mueren rapidito. Rápido, rápido, recupere vida. ¡Ataque poderoso! ¡Ataque poderoso, ataque poderoso, ataque poderoso, ataque poderoso, ataque poderoso, ataque poderoso! ¡Listo! ¡Ah, y usted! Usted es el que falta a mí. Pero y verá que yo le llegué por atrás. Y adiósito. Ahí, lo bueno es que de un solo toque se muere. La verdad es que ese personaje tenía que dejarlo de que se muriera de un solo toque. ¿Quién es ese? ¡No! ¡Ah, se vuelve invisible! Ok, 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 ok. ¡No! ¡No! Ok, es un jefecito, un jefecito, es un jefecito. Bueno, yo lo único que veo es que sí han aumentado mis orbes en la misma batalla. Así que pronto podemos utilizarlos para mejorar nuestro power. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ah, las bolas se las puedo devolver! ¡No sabía eso! ¡Le puedo devolver las bolas! ¡No sabía que le podía devolver las bolas a este tonto! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡No sabía que le podía devolver las bolas convirtiéndolas en fuego! Creo que ahí obtuve el poder de humo. Forma de humo. Vuelvete invisible y liviano como una pluma. Presiona el ET para activar la forma humo. Ok. Bueno, primero curémonos. Sobre todo me va a arriesgar a salir de ahí así. A ver, dice que el ET. Esta es la forma humo. ¡Ah, pero tengo que mantenerlo oprimido! También dura el tiempo que dure mi... ¡Ah! ¡Listo! Hay que entender eso. Que también tiene... O sea, absorbe todo el fuego interno. Así que tampoco es algo que vaya a durar... Forma humo. Usa la forma humo para volverte invencible y atravesar raíces. Pero el precio de tu fuego interno también serás más liviano al saltar. ¡Ah, bueno! ¡Chévere! También al saltar. ¡Hue madre! Otro... ¡Listo! Ahí utilicé la forma humo para eso, por ejemplo. ¡Listo! ¡Listo! Entonces, si tengo la forma humo, no se van a hundir las matas, por ejemplo. ¡Ay! ¡Hue madre! ¿En forma humo qué dijo? Esa planta no me podrá ver, dijo. ¡Uf! ¡Hue madre! Está... A ver, recuperemos vida. Y movámonos invisible hacia el otro lado. ¡Qué bien! ¿Y aquí qué? ¿Cuál es el camino? ¡Ah! Estas planticas sí se caen. Entonces, si tomo la forma humo, no se van a hundir. ¡Listo! Ahora, golpeemos esto. Y vámonos. Vámonos para donde sea que nos tengamos que ir. Forma humo. No se me acabó. ¡Oye madre! Tengo que volver a recuperarla. Listo. Entonces, activamos esto y forma humo cuando lleguemos a la cascada, porque recordemos que la cascada nos quita todo el... ¡Ay, qué bruto soy! De nuevo. ¡Listo! Abrimos el camino que estaba al otro lado del portal. Entonces, ahora vamos por aquí. ¡Pues madre! No, no era por acá. ¡Ah, joder madre! De todas formas, tengo que coger fuego interno para poder pasar. Ahora sí. ¡Listo! ¡Listo! Y este portal nos devuelve a donde estábamos. Y nuestro amigo aquí, esqueletudito. Ahora sí le vamos a decir que subamos de nivel. Creo que ya tenemos lo suficiente. No, necesitamos 8000 aquí. ¡Ah! Aquí necesitamos 1500 para fuego interno. Uy, pero preferiría subirle como al daño. Aguantemos hasta tener lo suficiente para daño. Bueno, ¿aquí qué? Bueno, aquí tenemos que usar forma humo. ¡Pepucha! O sea, hay que rodear toda la zona en forma humo. ¡Ay! ¡No! No, no, que se recupere otra vez eso. ¡Ay, madre! El juego de verdad que sabe muy bien cómo... ¡No! ¡No! ¡Ah! El juego sabe muy bien organizar las zonas de puzzle. Las zonas de puzzle para que podamos vernos enfrentados a utilizar todas las habilidades. El juego invita a utilizar todas las habilidades. Bueno, bueno, aquí. De nuevo. ¡No! ¡Ay! A ver, chi. Vamos a primero recuperar viva. Pasamos esto en forma de humo, saltamos, saltamos, saltamos. ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo! Sencillamente yo soy muy poco estratégico a la hora de jugar esta vaina. ¡No! 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 Listo. Aquí es lo mejor que podía hacer. Eso que abrió Ahora si abrió el caminito Ah mira que ahora si Podemos En este momento Proceder a Tomar ese orbe Ese orbe que está allá Y con eso podemos recuperar puntos Para ahora si pedirle Ay que idiota soy Bueno ahí me los dieron Hablar con este men Y que nos de esto para subir de nivel Vamos a subir El puntos de ataque Listo Porque siento que el ataque aquí si es como Muy importante Pues obviamente el fuego interno también Si no como voy a hacer Todas estas habilidades Uy esperen recupero vida Bueno Ah claro me vuelvo más Liviano El problema es que se me acabó Mi habilidad aquí Creo que aquí no voy a usarla De esa forma Ah ya Ya se recuperó Listo La matita Por ejemplo esas matitas Uy carajo Como hago aquí Como hago aquí En forma de humo No creo que me ataquen Aquí hay dos opciones Allá arriba hay una llave Y creo que va a ser necesaria Así que asumo Que aquí Ah ya entendí Tengo que activar eso Hijo de madre Está complicado A ver Ah no Porque puedo lanzarme No No Eh ave maría Será que a este también Le puedo lanzar esas bolas de agua Y convertirlas en fuego A ver Listo Lo logré No 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 Ah bueno Al menos elimine al man No No Ay hijo de madre Se acabó el tiempo Bueno el juego tiene todo su proceso La verdad es un juego muy 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 lleno de muchos retos la verdad Pero es fascinante o sea No es un juego que cansa O sea Cada reto implica aprender rápidamente a como Como usar el entorno a favor nuestro Ay no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah mira que si las matas se pueden matar Las matas se pueden matar No lo sabía Sabiendo eso Creo que las voy a matar ¿Estas también se pueden matar? No No se pueden matar No No se pueden matar Incluso me tocan y me hacen daño A ver entonces ¡Qué ave maría! ¿Por qué no dejan de joderme? ¡Listo! Ahora Aquí nos toca es Esa era la idea De coger la llave así Y ahora asumo que debo pasar al otro lado Listo Casi que me caigo por bobo Esto es una flor Una planta Y allá hay un Coleccionable A ver Señora planta ¡Ay! ¡Dios mío! Señora planta ¿Qué me hace? Sí Allá hay algo Allá hay algo Allá hay algo Allá hay algo Pero no sé cómo agarrarlo O cómo acercar esa piedra Pero allá arriba había una máscara Un coleccionable Inter De nuevo De nuevo a la superficie Es hora de explorar con tus nuevos poderes No recuerdo hacia dónde ahora puedo ir Porque allá es la caída esa Donde estaba Por aquí fue donde vi eso No Entonces hay otra tercera caída Que es ¡Ay! Ahora sí Si me vuelvo invisible Puedo No Es que no puedo moverla No sé cómo Cómo mover esas rocas de ahí Sería interesante Saberlo Bueno Parece que tengo que ir ahora sí Por este lado ¡Dios mío! No Mentiras Yo ya venía de por acá ¿No? ¡Ay! Ay sí Ya venía por acá Carajo Sí Ya venía de por ahí Bruto 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 ¡No! ¡Ay no! Bueno Sencillamente ¡Ay no! Puede ser No tengo fuego interno O sea que obligatoriamente Sí me va a tocar irme por ahí ¡Ah! ¡No! Me va a morir Me va a morir Me va a morir A ver Desde aquí ¡No! Pero ¿por qué no se mueve? Aquí puedo recuperar toda la vida que perdí ¡Listo! ¿Esto qué significa? Que aquí ¿Qué podemos hacer más? No No sé ¿Qué más camino se abrió? Es que ya no lo recuerdo ¿Cuál fue entonces el otro camino que se abrió según esto? ¿Ahí este? ¿Es el que faltaba? No Pero si de ahí veníamos Entonces no No estoy perdido O sea ¿De verdad tengo que volverme? Es que no recuerdo Hacia dónde más tenía que ir Parece que sí tenía que volverme ¡Ay! 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 Pero no recuerdo Hacia dónde tengo que ir A ver No, no sé ¿Hacia dónde debo ir? Estoy Me perdí en esta parte Realmente no recuerdo Hacia dónde debo ir O si Ignoré algo Aquí está Kari Bienvenido a la selva Pequeño Pero no me En un mundo muerto Y corrompido por el eclipse Solo este lugar Puede mantener su corazón Palpitando Todo es gracias a Ruku La guardiana de la selva Ella respetaba La responsabilidad Que tenía sobre toda La vida de este lugar Atrevería a decir Que Ruku Fue la más competente Entre todos los guardianes Por esa razón Debe ser muy cuidadoso Este lugar Es un gran Ecosistema Que intentará matarte Y ten cuidado Con el agua Que de hecho Está hecho de Tú sabes Pues agua Pero estoy perdido Estoy perdido No sé Hacia dónde va a ir Si por acá abajo Había otro camino A ver Acá abajo Había otro camino No porque eso es piedra Ah sí Miren Acá había otro camino No, no, no Bajémonos Larguémonos de acá Ay este hijo de madre Me persiguió hasta allá Qué porquería Qué porquería En serio Qué porquería Me persiguió hasta allá Uy Lo logré Espera Que acá hay fuego Y esto me cura Listo Sigamos Bueno Esto sí No puedo pasar aquí Pasemos Siendo una planta Invisible Sí Esto es nuevo Esto no lo habíamos Visto la última vez No puedo pasar Por ahí Hay una planta Uy Jue Puchis Cómo puedo agarrar Ese coso Cómo lo puedo agarrar Ah Me toca por arriba Uy De verdad que sí Los puzzles acá Son tremendos Acá hay muchas cosas Que hacer A ver Asumo que si se activa Eso se abre Esa piedra Pero también está Y se abrió A la que era La salida Listo Qué bichos son esos O sea Qué representan Qué Listo Ah Miren El mapa De la selva Uy Esos simbolitos Qué significan Como Como cosas Que yo podía Agarrar Y que se me pasaron Ok Eso sí me impresiona Bueno Esto se supone Que me llega Me deja ir Arriba de nuevo Ok Pero Yo creo que tengo Que seguir el camino Que tenían esos Como trolls A ver Pero quiero ver el mapa El mapa me llama Mucho la atención Pero no sé Cómo acercarlo Y hay un poco De simbolitos Hay que no sé Ah Ok Los lugares Que ya Cómo es bloqueado Que he encontrado Bueno Y aquí Qué Uy 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 Y esto Qué Ah Acá hay una planta Una planta Una planta Bueno Hacia dónde voy Hay dos caminos Uno Facilito Y otro Con Plantitas Uy Uy Bueno Este hijo de madre Si me pone a pensar Un poco Porque allá Hay una cosa O sea Yo hago muy mal Esto Paso el agua Es de chiripazo Ah Pero no puedo Tal vez encontremos Una palanca Si regresamos Ok Me están dando a entender Que aquí No hay forma De Salvarnos Listo Uy O sea La palanca De estar por acá Ah Uy Qué es lo que tienen Son como martillos Pero martillos De qué Uy Qué bien Qué combos Que se hace Muy chévere Y eso que todavía No he aprendido Todas las habilidades Que él tiene Uy Dios mío Ay no 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 Ay Si les puedo Volver Las bolas Esas Qué bien Ah Cuando Cuando la Lo que nos botan Es verde Es vida Otro Otro Ah no Uy me asusté Yo dije no Ahorita va a salir Otro bicho Bien peligroso Listo Y aquí Qué Bueno Allá hay un Totem Sino que está Protegido Por un Una mata Primero Voy a recuperar Todo mi Esa vaina Eso es lo que Hay que hacer Eso Lo encontré Y me maté Pero lo encontré Jeje Me encontré Y me maté Pero lo encontré Que era lo importante Ah Pues que yo soy Bruto Allá Allá hay Un Una cosita Para Para activar Una Un puente También me creo Muy superhéroe Ok Ya Ya sabemos Que eso Dura un tiempo No No Listo Palanca Abrió Ese punto Pero aquí Me dan Como una subida ¿Para dónde es? ¿O qué? ¿Esto qué? Ah Con esto Y ahora Si las puedo Tumbar O tampoco No Parece que no Tengo ninguna Posibilidad De tumbar Estas Hijuepuercas Todavía Entonces Me va a entender Que esas piedras Realmente yo todavía No las puedo mover Bueno Recuperemos vida Porque donde nos toque Una mata De nuevo De esas Graves Listo Entonces Ya sabemos Que ahora Si podemos Ir Hacia donde Está La otra Palanca Y ahora Dejemos Eso Saltar Aquí No puedo Aunque también Puedo No No Mentiras Pensé que si podía Pero no Listo Lo logramos Otra Palanca Que me abre Otro camino Hacia arriba Pero también Hay otro camino Por acá Entonces Mi pregunta Es este ¿Para dónde Me lleva? Ah Para ahorita Donde estaba La mata Esta Ok Es increíble Hay que tener Un poquito También De todas formas De memoria En algunos aspectos Para acordarse Por dónde Uno pasó Y por dónde Uno no pasó Ok ¿Y aquí qué? ¿Esto lo puedo golpear? No A ver A ver Allá hay una bolita Esas que nos dan Nos da Que nos dan Para poder Subir de nivel Bueno Esta corriente Yo la puedo pasar Siendo invisible No Incluso siendo invisible No me No me O sea No Me quita Todo mi fuego Interno Madre Aquí sí no sé Entonces Cómo No toca Con impulso Uy Qué bien Y aquí ya recogí Fuego interno De una vez Eso me ayuda Uy Por fin Bueno, entonces tenemos que bajar por acá Laguna de Ruku No, no tengo todavía suficiente para Uy, acá esto me tapa Ay Ah, pero si yo me delizo también puedo hacer rápido Ah, que chévere, si yo me delizo también les puedo hacer daño Mira, no sabía eso ¿Y esto qué? ¿Me sube para dónde? A ver, ¿esto qué? Uy, esto se ve como, 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 como raro, a ver ¡Ah, no! Joder, madre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Encuentra dos llaves gema Y carajo Ah, es que es la forma de llegar arriba Es el mismo camino, solo que Claro, si nos vamos por el camino Ah No Nos vamos a morir acá Nos vamos a morir Efectivamente Tenemos que buscar una forma O sea, la cuestión es que el camino fácil, entre comillas, es este Si nos vamos por acá Podemos usar La 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 forma de humo ¡Ah! Uy, qué hijo de madre ¿Y esto para qué? Para volverme a subir No, pero yo para qué necesito volverme a subir Ay, este hijo de madre me gustaría A ver, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué hay por acá? ¡Ah! ¡No, no, no! No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada Y acá me toca obligatoriamente todo en Listo Al menos ya se abrió una palanca Hijo de madre Necesito recuperar vida ¡No! Ay, ¿por qué tengo que matarme de esta forma? No, no, voy a morir Y si el juego, el juego de verdad Para hacer una demo Me ha permitido avanzar bastante ¿Cómo puedo pasar aquí? Parece que no Algo más debo hacer ¡Ah! No Es que el nivel es esto Efectivamente de esto se trata este nivel ¡Ah! ¡No! 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 Listo ¡No! Lo logré O sea que sí puedo pasar, ¿cierto? Dígame que sí puedo pasar Dígame que sí puedo pasar Por favor, que solo era un reto Ay, sí Sí puedo pasar El problema es que esa Cosa me va a quitar todo el Ah, claro Al quitarmelo no puedo usar Esa ramita de ahí para pasar No puedo Ay, madre Me da miedo ¿Cuándo me van a mandar? ¡Wow! ¡Qué cantidad de niveles! O sea, es bastante Y esta matica que no se No se No se deja cortar ¡Ah! Esa es la otra palanca Ok ¿Qué significa eso? Que ahora sí puedo pasar por ahí No Me mató Es que con vasos ¿Qué se pueden hacer? Es que chévere Eso no me lo Me lo esperaba Bueno, espero que de nuevo Van a salir los enemigos Se supone que yo ya quite eso Efectivamente O sea que Eso significa que yo ya Puedo subir por acá ¡Ay! ¡No! Que aquí no Ahí no Bueno, por ahí hay algo Máscara Ruku Encontrada Pero hay algo más ¡Uy! Llegué a donde estaban estos tontos de ahorita ¡Uy! ¡Joder madre! No, no, no Tampoco Si no recupero vía Pailangas Porque hay unos que aguantan más Y otros que aguantan menos O sea, yo he visto Que a algunos yo les doy un solo golpe Y ya Uy, mire que cantidad de orbes que me dan ¿Y aquí qué? ¿Hacia dónde? O como es la goza No estoy entendiendo ¿Qué supone que aquí pasa? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! Y tengo que saber ¿Qué es? ¿Qué es? Tendrá que ver con ¡No! ¡No! ¡Voy a marir! ¡No! ¡Uy! ¡Que! ¡No! ¡Que me muero! ¡Uf! ¡Casi! A ver Tengo que llegar arriba Ahí está ¡Ay no! ¡Me morí! A ver, a ver A ver Listo, listo Esto es lo que debemos hacer Saltar sobre esta cosa ¡Madre! Va a estar bien complicado Ahí está Lo logramos Listo Y una vez matamos Y una vez matamos Estas matas ¡Hijo de madre! Hay varios gusanos La verdad Y listo Ese es uno de los orbes Y el otro ¿Dónde está? ¿Dónde se supone Que está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La verdad Ese otro orbe No entiendo El mismo dice Que el otro orbe Pero ¿Y dónde? ¿Dónde está el otro orbe? Yo no recuerdo Haber visto Ah, de pronto Allá había otro camino Pero no lo recuerdo No recuerdo Que allá hubiera más camino O sea, aparte El de subida ¿O sí? O sea No ¿Dónde estará La otra llave gema? ¿Dónde está? ¿Dónde estará? No Es que no veo Nada más diferente A esa que ya vimos Y con toda esa vuelta Que ya vimos También no No sé No ¿Aquí qué? ¿Esto para dónde nos lleva? Ah, miren Esto sí nos lleva Para otro lugar Uy, enemigos No puede ser Uy, qué combazo No Pero ya sabemos Por dónde es Bueno No sé ¿Cuál será Esta La Chorro Chorro Ciento Abaves Intentando hacer Este Este pedacito Posiblemente Yo me salte Muchas veces Esto Ustedes solo verán La parte en que ya En algún momento Derrotar estos Bichos Porque Ya lo he intentado Varias veces Se los voy diciendo Bueno Aquí por fin Me parece que Estoy intentando Derrotar a uno De ellos Ahora siguen Las sirenas Mi madre A ver Cómo las derrotó Dice que Solo cuando Están quietas Es cuando Hay que Acabarlas Ah Pero Verdad Que Puedo Usar La lanza Con la lanza Es más fácil Matarlas Lo siento Amigas Pero Voy a usar La trampita Ve Fácil Las sirenas Son más fáciles El hack Listo ¿Qué va a aparecer aquí? El orbe Se los dije Listo ¿Y con eso Qué haré? Acá hay algo más Bueno Parece que Nos tocó acercarnos Es como un Caminillo Que nos facilita La salida De este lugar Parece ser Ay No me fastigue Bicho raro Gusanete Ah Mira Que nos ahorra Mucho camino What Nos devuelve Hasta allá Miren Qué chévere Nos ahorra Bastante camino Ahora sí Ya con los dos Gemas O orbes O lo que sea Pues No sé Qué pasará Pero vamos a ver Primer Asumo que ahora Sí el primer jefe ¿Por qué? Porque esta animación Wow Qué Guardiano Dios Es ese Y está bien Poderoso Sí Es un jefe No No quiero Enfrentarlo Díganme Que hasta ahí Llega la demo Listo Curemonos Curemonos Está generando Matas Porque genera Matas Pero las matas Me hacen algo Bueno Lo bueno es que Esos orbes Yo los puedo Destruir Pero al igual Él está lejos Necesito ir por él Y esto se va Regenerando Cada cierto tiempo Ruku Ruku Yo me acuerdo Que algo Ahora sí Vamos por ella Uy 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 Qué daño Qué daño Qué daño Qué daño Qué daño Qué daño Rukitis Ay Apagó Las llamas Eso sí Es ser abeja Eso es Hacer trampa No 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 Y Qué tramposa Ruku Ruku Te voy a ir A vencer Ruku Te voy a vencer Te volviste en modo En modo fantasma No, aquí te venzo Aquí te venzo, Ruku Aquí te venzo No, 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 por favor Por favor, no No Ok, Ruku, Ruku No te voy a dejar No te voy a dejar Listo, vamos por Ruku Ahí le estamos golpeando ya, Ruku Ya, Rukitis Ya, Rukitis No, déjame quieto, Rukitis Ahí te estoy haciendo mucho daño, Rukitis Es que es de Casi de tiempo De acertarle al tiempo Ay, apagó la esta No Ella ya se va a morir Rápido, 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 rápido ¿Qué es lo que canta? ¿Alguien me puede decir qué es lo que canta? Ruka, Ruka Te estoy golpeando Te voy a ganar, Rukita Rukita, te voy a vencer Te vencí, te vencí Te vencí Acaba el juego sin subir de nivel ¿Cómo que acaba el juego sin subir de nivel? ¿Y aquí qué voy a hacerle? He fallado Mi único propósito es proteger este lugar Y ahora No ¿Qué? Mi falta Mi falla fue que permití Cada ser que habitaba en la selva Se encuentra corrompido o muerto O sea, ella fue uno de los guardianes Que robó al sol, ¿no? Eso creo que es un logro que me salió El problema es que el logro se quedó ahí Y me está tapando la vista Si vas A tomar mi vida Termina con este clip Yo no sé Por años he usado este poder Selva con la vida Sin mí No durará mucho tiempo Ahora Déjame descansar Pequeña criatura Yo no le voy a hacer todavía daño Yo solo quería Ay, sí la maté Pero no es que la selva se va a morir Regeneración de vida Recupera Tres puntos de vida Pues amigos Efectivamente la demo terminaba con este jefe Pero wow Es una demo bastante larga Pero Uff Satisfactoria les digo Un juego peruano Muy, muy bien pulidito Muy bonito Muy atractivo De verdad que Lo deja de verdad uno con ganas de De explorar un poco más De jugar un poco más Especialmente la parte de las historias Yo quería verla como idón de la abuela De pronto a ver podía hablar con ella Pero no tenía la forma todavía De teletransportarme De pronto en esta demo no estaba esa opción Pero aquí dice Gracias por jugar Descubre tu fuego interior Y por fin Y pon fin al eclipse eterno En el juego completo Añádelo ya a tu lista de deseos Pues amigos míos Aquí está Ip of the Sun Y pues Bueno amigos Espero lo hayan disfrutado Miren el talento Que hay en nuestras tierras Que bonito Que belleza Como Como hay de historias Para contar Deseen cuenta Por ejemplo Como tomaron aquí Elementos De la cultura Pues peruana Asumo que De De la historia De las leyendas Y los mitos incas De verdad Que Que fascinado Que de Los colores Muy bellos Los colores usados Aquí en En el juego En los personajes principales La dificultad Es de nivel medio Creo que es más que todo Intentar 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 Pero creo que eso es lo que hace Que el juego sea rejugable Y tenga un tiempo No tan fácil de resolver Pero asumo que Cuando alguien se vuelva experto Hasta podrá hacer un speedrun O sea Mejor dicho Una maravilla de verdad Amigos míos Pues bueno Eso es todo No olviden darle like Comentar y suscribirse Y bueno Nos vemos en la próxima No olviden Jueguen este juego Está la demo Y añádanlo a su lista de deseos Bye bye Y añádanlo a su lista de deseos Y añádanlo a su lista de deseos Y añádanlo a su lista de deseos